¿Hay técnicos que le piden plata a los jugadores para jugar? Y sí. Corresponde que te pregunte si a vos te pidieron. No, nunca. Ah, vos no. ¿Algún compañero tuyo? Sí, un compañero mío, sí. ¿Y te lo contó cuando le pidieron o cuando la dio? Sí. No, no, cuando le pidieron y después cuando la tuvo que dar. Muchos compañeros. ¿Puedes decir el nombre de los compañeros o el nombre del técnico? No, 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 no. No, para nada. Pero molesta, además. Pero bueno, cada uno es libre de darles, si quiere. ¿Y esos compañeros estaban arrepentidos después? Muchos sí. ¿Y jugaban? Algunos sí, otros no. Y los que no jugaban que decían, yo qué boludo, le di la plata y no... Sí, tengo que darle plata al sueldo y este no me pone. Ajá. Entonces uno tiene que entender cuando vean jugadores que no tienen nivel y dice, capaz que le dio unos mangos para llevarlo. Seguramente. Seguramente. No sé, le dirá, te pongo cinco o siete partidos primera y después te mando al banco y me das la taguita, no sé.